Buenos días Luis, muy bien. Gracias Ana. Ana, yo sé que las personas están buscando opciones, tienen muchas dudas, muchas preguntas, y posiblemente entre las opciones existe una que se desconoce en la comunidad, que es la que se llama Parole in Place, pero quiero que seas tú la que expliques realmente qué es un Parole in Place. El Parole in Place es un proceso ante inmigración donde se les otorga ciertos beneficios a los familiares de personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas o a las reservas o que pertenecieron, como lo son los veteranos. En este caso, ¿solamente es para militares o hay algún otro grupo que se pueda beneficiar? Es para las familias de los militares, las familias directas como la esposa, los padres o los hijos menores. ¿Cuáles son otros de los beneficios que podría recibir esta persona cuando recibe lo que se llama un Parole in Place? Se les otorga una estancia en el país, o sea, con un estatus, no es un estatus, pero están protegidos para estar en los Estados Unidos. Pueden aplicar por un permiso de trabajo, en determinado momento pueden obtener una residencia con la ayuda del Parole. Eso te iba a preguntar, o sea, hasta el momento, pues posiblemente es como un permiso temporal, pero ¿esto podría ayudar o los podría llevar a un estatus migratorio? Sí, porque siempre y cuando tengan una petición familiar de un hijo, un padre, un esposo, y que aunque no tengan entrada legal, ellos pueden aplicar en los Estados Unidos y recibir su residencia con la ayuda del Parole. Posiblemente muchas personas que nos están viendo en este momento tengan temor y digan, pero esa no es otra forma que puede llegar el presidente electo y eliminarla. En este caso, ¿podría eliminar el Parole in Place? Una vez otorgado el Parole, no sabemos exactamente qué pudiera pasar, porque todo es factible, se pueden cambiar muchas cosas, pero teniendo el Parole es evidencia de un estatus para poder obtener una residencia a través de una petición. Esto si está, es por ley, no es una acción ejecutiva y si se pudiera conseguir. Los amigos que nos están viendo en este momento si quieran comunicar con ustedes, ¿qué deben hacer? Eso, simplemente llámenos al teléfono, está en la pantalla, nosotros les ofrecemos una cita gratis y podemos revisar su caso y ayudarles con muchísimo gusto. Gracias por toda esa ayuda y esa información. Ustedes, amigos, si quieren más información sobre este tema de inmigración ante la llegada de un presidente a los Estados Unidos, busquen noticias tampabay.com y ahí va al área que tiene que ver con Pregúntale al Abogado. Por el momento, tengan todos lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!